No, no, no. Caléate. Antonio, mira que salga por aquí, el otro día. No, no... El otro día empezamos a hacernos. Antonio, lo de mel race esλέ. Lo de mel getar. Vamos a matar que el otro día empezó a hacernos, y lo comió lo he pasado. Pensamos convenientes. Si no hubiera conocido al bigote hubiera pasado algo muy feo, hubiera estado muerto, hubiera estado preso. No lo dudé. Hubiera estado muerto. Me metí en el mundillo del boxeo porque es que mi madre me decía tantas veces, no le pega a nadie, no te pelee y me castigaba y que ya yo no quería pelear con nadie, ya me asustaba cualquiera, incluso en el colegio ya le digo, me quitaba la leche en polvo y el quesito amarillo ese que daban los americanos, ¿no? Y entonces decidí meterme en el boxeo. Yo fui solo, me fui al campo del Betis, que en aquella época el Betis tiene un equipo de boxeadores, ¿no? Y me metí en el Betis y entonces a los tres meses de estar en el boxeo fui en busca del matón del barrio y le metí una paliza que todavía está asonada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, soscríbete al canal, si te quiero a todos y nos vemos en el campinde degrINS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de evangelio! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. A causa de lo que pasó, de haber visto a mi familia sufriendo como estaban sufriendo y después las imágenes de mi prima todavía en vida, me impactó mucho. Entonces era tanto el sufrimiento que yo tenía que yo no le he encontrado importancia a la vida. Yo me quería morir y yo quería estar con ella a su vera. ¡Como yo! Es que hay gente de carreras. Hay niños de carrera. Hay arquitectos, no tienen mucho cuidado de que vengan. Hay arquitectos, hay abogados, hay ingenieros, hay de telecomunicaciones, hay pilotos de Iberia, aquí, pero también hay tíos que han asaltado un banco, y tíos en tercer grado, y tíos que han tenido un pasado oscuro, no voy a señalar ninguno, porque para mí estos son iguales, ¿sabes? El que se monte en un avión y lleva a 400 personas a Estados Unidos, o a uno de los jefes de policía que hay aquí también, es una familia, y yo intento por todos los medios que aquí no exista clase, ni el que gana 5.000 euros al mes, ni el que gana 100 euros, una familia esto, que es lo que yo quiero. Venga la joleita, zapa, la joleita, ahí, y de izquierda abajo, y de izquierda abajo, ahora pasito atrás y rematamos, venga. Llegó los chavales, ¿no? Sigue, sigue. Ándale, no te hacen nada, coño. Eso es. Otra vez, chavo. ¿Grabando? Claro. ¿Pateado? Una película porno. Ah, no, 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 no. Venga. Pues, antes, son los más nobles del mundo, hombre. Si le da cariño y le habla por derecho, son los más nobles del mundo. Y me aprendí pronto la lección, porque yo llevo aquí 21 años y no he tenido un problema. Nunca he tenido un problema de una pelea, no la he tenido. ¿Por qué? Porque nada más entra por la puerta y habla conmigo, o sea, ya de qué va. ¿Y cómo le tengo que hablar y la forma que le tengo que gastar? Y si me tengo que cagar en sus muertos, me cago. Vamos, que eso que no. Eso está a la orden del día. Vea la mano ahí. Después de pegar las dos manos arriba. Siempre. Después de pegar las dos manos. ¿Ves? Ahí, 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 ahí. Tapa. ¿Todo subido bien? Venga, subirse. ¿Quién está? El que pierda, pone el culo. Eso es una mariconada. Vaya dos, a ver quién pone el culo de los dos. Mira, darse besitos. Es una mariconada, coño, el chulo. El chulo y el señalado. Cada vez que lo coge la novia, viene como Jesucristo. Ese, viene rayado, chupado. Pero hay que decirlo con gracia, para que el chulo no se vea rebotado. Y le doy confianza y me los llevo a todos. Todavía no se ha dado un caso a un chulo que se me haya revuerto y me haya dicho a todos, mamón. No. No se ha dado el caso. 21 años. Vámonos, venga. Vámonos otra vez. Vámonos, ahí. Eso es. Y abajo, a la izquierda, ahora. Vámonos. Venga, uno, dos. Vámonos. Repite. Vámonos. Eso es. Ahí, ahí, ahí. Es castelo. Venga. Vámonos, venga. Bien, venga. Se está poniendo más guapa que todas las cosas. Entrás te corre y mira cómo está. Está potablísima. ¿Qué estáis pensando? Las pajas, ¿no? Vaya, vaya banda. Vaya banda, las pajillas. Venga, chulo. Vámonos. Venga, vamos. Venga. Tan rápida como te la meneas. Venga. Venga ahí, venga ahí. Venga, vámonos. Pero saben cómo se lo digo, que le estoy diciendo, mamón, le estoy diciendo que buen tío eres. ¿Lo has hecho bien, sabés? ¿Qué bien la has hecho, mamón? Ese es mi lema aquí, sabés, que no hago distinciones ninguna. Para mí son todos iguales, de puerta para entro. Y este es mi mundo. Y me encuentro más a gusto con el mundo que tengo. ¿Tiene que ganarse algo o no? Sí, sí, yo entreno. Lo que no me deje la cabeza, que es la que me duele. No, que no te va a dar. ¿Tienes las manos, vale? Sí. Y tú supieras lo bien que me cae. Sí, y todo, y todo. No, no, en serio, aquí no hay más rollo ni nada, ¿eh? Como si fuera mi hija. Porque hay que tener dos cojones para hacer lo que haces tú, ¿eh? Y irte a un sitio donde no te conoce nadie. Extraño para ti subirte arriba. ¿Estado contigo? Vámonos, escucha. Queda dos minutitos. Venga, vamos a pegarle un poquito. Al saludo, vámonos. Venga, venga, vámonos. Tranquila, ¿eh? Tranquila, saque una manita a otra, ¿eh? Venga, vámonos. Venga, pepa, tranquila, ¿eh? Venga, vámonos. Venga, las niñas, venga, las niñas guapas, tranquilitas, ¿eh? Los golpes vamos a dirigirlos al casco y a los puños, ¿eh? Que no quiero lesiones ni accidentes ni nada, ¿eh? ¡Eh! Vámonos. Tranquila, ¿eh? Cruza, cruza las manos, cruza. Saluda. Eso es, ¿eh? Venga, vámonos. Venga, eso es, vámonos, venga. Venga, vámonos. Pepa, una izquierdita, otra, ¿eh? No quiero que remate, Pepa. Venga. Venga. No, va, top. Saludos, vámonos. Venga, que somos compañeros, ¿eh? Hay que matar a la otra, la que venga de fuera. Venga, vámonos. Venga. Venga, ven para atrás, Pepa, para atrás, vámonos. Venga, tranquila. Venga, ahí. Cúbrete. Y no vaya de frente. Vamos, Pepe, vamos a controlarnos, ¿eh? Venga. Venga, vámonos, tócale. A los guantes y al casco, ¿eh? A la cara no quiero por razón la cara, ¿eh? Esto es, esto es, esto es lo que quiero, esto es. Vale. Vale, dale vidilla para acá. Venga. Venga, vámonos. Recuerde la izquierda arriba, ¿eh? Ve, lo ve. Vámonos. Pepa, vale. Me cago en la leche, que mamá. Recuerde las manos arriba. Recuerde las manos por arriba. Tío, una mano pega y otra te tapa. Métale eso, que lo haga, que lo haga, se le meta en la cabeza. Si no, la vamos a liar. Pepe, tranquila, ¿eh? Que esta no te va a quitar novio ni nada, ¿eh? Bueno. Venga, Pepe, vámonos. Venga. Venga. Un momento, golpes bajos no valen. 15 segundos, 15. Pepe, vale, vale, Pepe. Venga, Pepe, vámonos tranquila, Pepe. En las tetitas nada, cuidado con las tetas. Venga, vámonos. Venga. Vale, 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 se acabó. Tiempo. Venga. Venga, Pepe. Tiempo. Venga, Pepe. Tiempo. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era una mierda, tío. Te lo digo así de claro. Y me han arruinado bastante la vida. Me han marcado bastante. ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos! 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 Bueno, Mariano es el que menos tiempo lleva aquí. Lleva unos tres o cuatro meses. Y a mí me dice el Mesías. Porque dice que yo soy el Mesías Páez. Porque como ha tenido problemas, muchos gimnasios le han dado puertas. Y esas cosas, pues, como yo le he abierto las puertas de esto, y cada vez va mejor. Y lo estamos integrando porque es muy difícil mentalmente. Es muy difícil mentalmente. Bueno, lo conocía porque, de hecho, había salido en la tele, en algunos programas. Y lo conocía también por el Boca a Boca, ¿no? Que se decía que había un sitio donde se entrenaba boxeo. Que había un hombre con un carisma muy grande. Un carisma y, no sé, un poder, tío. Algo que tiene que nos atrae a nosotros. Porque en gimnasio hay muchos, como comprenderás. Pero a mí me gusta este y me gustan mis compañeros. Me gusta el entrenador que tengo, el pitbull. Me encanta cómo nos entrenan. Se mete en la piel de cada uno de nosotros. Saben lo que hemos pasado. Saben por lo que estamos aquí. Y bueno, cada día es intentar superarse a sí mismo. Cada día, ¿no? El goceo es eso. Intentar cada día superarse a sí mismo. Y para mí es lo más grande que hemos pasado en la vida. Quiero que te diga. Tranquilo. 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 Vamos otra vez, vamos. Vamos otra vez. Suelta. Fuera. Vamos otra vez, vámonos. Vámonos. Cuatro. Otra vez. Uno, dos. ¡Voy! Vino, lo vi. Hablé un poquito con él. Cuatro. Cuatro. Y le digo, mira, te digo una cosa, tío. Si tú eres capaz de comportarte como un tío aquí y echas dos huevos y sabes respetar aquí a todo el que hable contigo y que todo el mundo que hable contigo te respete aquí, tiene las puertas abiertas. Si te equivocas, te va al cara. Se me quedo parado así y dice, me voy muy contento para mi casa porque me has abierto las puertas y mientras viva te lo voy a agradecer. Y yo le di a él y digo, claro, tú me lo vas a agradecer a mí pero yo te lo voy a agradecer porque tú eres bienvenido aquí siempre que te comportes. ¿Eh? Y hasta hoy. Porque me han arruinado la vida los psicólogos y los psiquiatras con pastillas y con mierda. A los trago. Y a uno, a los trago. Y el bigote, bueno, el bigote es... te da otra medicina, ¿no? Que es la medicina de la vida, ¿no? De... el compañerismo, eh... Para mí es lo más grande que es. Entrenar, iba a entrenar a los chavales. Tengo unos pedazos de compañeros. Son... Son increíbles. Porque muchos han pasado por lo mismo o mucho peor que tú, ¿no? Y están aquí, sin embargo, cada día con ganas de superarse, con ganas de entrenar. Y lo ves tú y dices, pero si este chaval que estaba ahí... Y dices, pues mira cómo está, tío. Y lo ves reinsertado. Tú vas aquí, hombre. Tú ves niños que son hombres reinsertados. Que son niños que a lo mejor tienen 15 años y parece que tuvieran 30, que han vivido 30 años. Pues están muy sufridos de la calle. Están apaleados por la calle, por las drogas, por todo. Y bueno, aquí es como que encuentran su casa, su segunda casa. Alguno incluso su primera casa, ¿no? Porque es donde encuentran cariño. Porque hay unas personas que no saben lo que es el cariño, ¿no? Y vienen aquí y encuentran un abrazo, encuentran un... Venga, vamos a entrenar, venga, vamos a... Y se siente... Se siente realizada, ¿no? Las personas, ¿no? Ya, vamos otra vez. Aquí, uno, dos. Otra vez. ¡Vamos! Otra vez. Otra vez. Otra vez. Venga, las pajas. Y los porritos, mamón. Venga, vámonos. Venga. Y ahora, cuando termine que estás quemando, en vez de fumarte un par de porros, te come un par de tías. ¿Eh? Y te queda con un recién nacido. Los porritos los dejas para otro día. Ya sabes, dos tías y te las comes de arriba abajo. Es muy bueno. No es que es, no, es que es muy bueno. ¿Eh? Respetuoso. Cariñoso. Que ha tenido los problemas mentales y problemas de otras clases. ¿Eh? Pero, yo lo veo. Un tío estupendo. Y que con el tiempo va a ser un caballero. Eso lo garantizo yo que va a ser un caballero. El repeats al discurso es un caballero Sleep. Vamos a ver. Ya sé, listo una carrera a las clases. Que esa carrera son muchos años. El psicólogo estudia, el enfermero estudia, el médico estudia, pero en verdad no convive ni vive la calle ni los problemas que tienen esa gente. Entonces a mí me parece que mi carrera es muy superior a la de ellos. Sobre todo cuando hay que demostrarlo con niños que tienen problemas, que le han pegado un tiro a uno, o han abierto una tienda y se han llevado a todos, o le han quitado el bolso a otra, o han robado un banco, que se ha dado caso, entonces cuando yo hablo con ellos y me ven como soy, de verdad, no soy chivato, vivo el problema de ellos, no quiero nada a cambio. Esos tíos se te abren, ¿entiendes? Esos tíos se te abren. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Que son incondicionales de aquí, ¿entiendes? Que es lo que yo quiero. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Venga, Carlos, pégale, pégale, Carlos, vamos, 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 Carlos, dale. Venga, zurdito, no me bajen nunca las manos, monstruo. Vamos. Hola, yo me llamo Marco, a mí me dicen aquí Marquito y mi mujer Susana, la conocen por nana. Quiero que te quede claro, aquí nunca se te va a pegar, solamente vas a subir al ring cuando tú quieras, no cuando queramos nosotros. ¿Has escuchado ese pitillo, verdad? Ese pitillo va a ser nuestro chivato. Tres minutos, entre nada, uno de descanso. Te comento, el minuto de descanso aprovecha porque te va a hacer falta. En el boxeo del bigote lo he aprendido todo, porque a mí en Madrid me enseñaban y yo cruzaba la guardia como me enseñan mis bigotes. Y yo boxeo como me enseñaba mis bigotes. Y yo he visto el bigote como me enseñaba la gente y yo enseño a la gente intentando parecer más bigote. Yo he visto mis bigotes como trata la gente y le va de puta madre. Y yo estoy allí en el gimnasio y trato a la gente como se merece, un tío sudando como yo, que está allí entrenando. Y es que me da igual lo que de puertas para afuera, de puertas para adentro eres un tío sudando como yo. Y eso es lo que es más viola de pequeñito. Bolili, me tienes que dar miedo. Pégale fuerte. Vamos, Bolili. Bolili, mute. Pégale la palita recta. Pégale. Ahí está. Muerte, 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 muerte. Ahí está. Muerte, 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 muerte. Ahí está. Muerte, muerte, muerte. Esquivada, siempre en el mismo sitio. Pan, pan, pan. Manita arriba, pegando recta, pegando. Alcandoña, uno, dos. Pega izquierda. Marca con la izquierda fuerte y la derecha detrás. Venga, Marco. Venga, Marquito. Vámonos. Venga, vámonos, Marco. Bien, Marco. Ya está listo. Venga, metterlo in fronte. Metterlo in fronte. ¡Suscríbete! Tanto mi padre, mi hermano como yo tenemos una línea recta que ya se lleva 22 años que cada voceador nuestro es como si fuera familia. O sea, nosotros no vendemos a un chaval malamente. Ese es un problema que veo yo que hay en el voceo, que la gente no trata a los voceadores como personas, sino como mercancía o que tengan un interés algo en él, ¿sabes? Tú peleas mañana y ellas no le dicen nada. Nosotros tratamos a la gente como si fuera una familia nuestra. ¡Venga! ¡Vameno! 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 ¡Stop! T insights Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¿Puedo subir la mano? ¿Rapidito? Así. Muy bien, papá. Donde va el hijo, él se lleva a su padre en el carrito, porque como tiene 95 años, pues este hombre no se vale bien de las piernas normalmente. Entonces el hijo hace pesa y entonces, pues claro, el hombre es un hombre sentado allí. Él iba haciendo pesa, pues se aburría. Y claro, pues como lo lleva al sitio donde estamos nosotros, que hay libertad, que hablamos con todo el mundo y pues se siente el hombre a gusto, ¿sabes? Y entonces, claro, dentro de su edad, si puede hacer un saco, puede hacer un balón, pues va mejorando incluso, se le ve más movilidad a los brazos. A ver, por acá. Pegamos, aceleró. Aceleró. Ahí, aceleró. Ale, remata de corche, yo. Remátalo de corche. Venga, remátalo. ¡Sí! ¡Sí! ¡V量, gol, 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 electrónico! Víctor Fernández. ¡Gracias! 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 Pues la primera pelea que es por la que me metí en el boxeo fue con 16 años. Tuve un problemilla y llegamos a las manos. Y como yo no estaba en ese momento apuntado al boxeo ni nada, pues no estaba preparado para una pelea. Y nos peleamos y eso y me quedé yo ya sin fondo, como que estaba perdiendo, ¿no? Y al final como que acabé perdiendo y me dieron más de lo que yo di. Y ya después, cuando se terminó la pelea y todo, pues de la misma impotencia que yo tenía encima, pues al darse la vuelta al otro, pues me fui yo detrás de él y le metí un puñetazo en la cabeza, que le di en el cráneo. Y al darle en el hueso, pues me partí la mano, los nudillos de Oshiku. Me sentí un poquito como humillado, se dice la palabra. Y por ese motivo, pues empecé yo con el boxeo. Una de las peleas que he tenido, pues fuimos a lo de las motos gordas. Empezamos a beber, a beber, a beber y ya después de beber, pues también a tomar otras sustancias. ¡Gracias! 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 Por esa movida tengo que estar dos años de libertad condicional. He estado firmando hasta que la espera del juicio. Y menos mal, gracias a Dios, que como no tengo ninguna causa de mayor, la que tenía era de menor y estaba que todo a suelto, pues me dieron dos años de libertad vigilada, que no puedo hacer ningún tipo de delincuencia. ¡Gracias! 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 Tica! Mastaca ¡Gracias! Venga, una serie de cuatro. ¡Vamseits! Venga, vámonos, caca. Esto o hay. El caca, el tío más raro del mundo. Soy José Manuel Pacheco Navarro y ahora me llaman Caca, porque con 12 años salí en una película que se llama Siete Vígenes y desde entonces pues me se quedó. Trabajo en la película Siete Vígenes, pues estaba un poquillo subido y me vino aquí a gimnasio mirando de arriba abajo una desconfianza, una provocación en que me costó trabajo. Quizás el tío más difícil que yo tenía aquí porque no se fiaba de nadie, o sea que se era capaz de pegar un puñetazo a su sombra. ¡Tiempo! ¡Vamos, señores! ¡Vámonos, Caca! Muévete. ¡Toca! ¡Venga! ¡Toca! ¡Vámonos! Toca. ¡Toca! ¡Otra vez! ¡Vámonos! 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 ¡Vale! ¡Venga, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos otra vez, vámonos! ¡Para al revés, derecha y gancho! ¡Vámonos! Antes de estar en el gimnasio de bigotes, estuve en otro gimnasio. Y no fue lo mismo que cuando me abrió las puertas de bigotes. A mí me abrió la puerta de bigotes completa. Y me enseñó su manera de vocear y también su manera de ser. Porque yo al principio que venía a su gimnasio, ahí iba a entrenar. Ni le decía más nada ni nada. Y a nadie le hablaba, iba a mi rollo. Lo dejaba, lo dejaba. Y él se veía desplazado. Pero como estuvo en otro sitio y tuvo mala experiencia en el voceo, vio que aquí se enseñaba a voceo. Y como yo sabía lo que había, lo dejaba. Y lo dejaba, y lo dejaba, y lo dejaba, y lo dejaba solo, anulado. Y al cabo del tiempo, lo he ido convenciendo. Él ha visto que aquí lo que hay, todo es sano, que no hay mamoneos de ninguna clase. Que esto es sano, lo que hay. Le he dado amistad, me he puesto a su altura. Me he puesto más arriba. Ya como profesor de emboseo. Pero también me he puesto a su altura. Y le he aguantado muchas cabronadas. Porque hay veces que venía con los ojos vueltos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Mírate! ¡Ay, caca, con dos cojones! ¡Ay, caca! ¡Levanta un poquito más los pies, caca! ¡Ay, ay, eso! ¡Vamos a la volea! ¡Caca, llegamos abajo! ¡La volea, llegamos abajo! ¡Venga, remata afuera! ¡Vamos, venga, remata! ¡Vámonos! ¡Venga, ahí está, eso! ¡Echando con tu cuerpo! ¡Venga, en el huevo! ¡Venga! ¡Venga, venga, caca, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, caca, vámonos! ¡Échale huevo! ¡Saca la cosa! ¡Eh! ¡Qué suyo! ¡Échale ya la cosa! ¡Vámonos, mío! ¡Vámonos, que hay delidos huevos sin caca! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, cinco segundos! ¡Vámonos! ¡Ahí, más rápido, más rápido! ¡Más rápido! En este gimnasio me siento como en mi casa, en mi casa, me he olvidado de los problemas, entro aquí, entreno, me saluda uno, otro me saluda, le saludo, aquí hablo ahora con uno, hablo con otro, como si estuviera en mi casa. Sácala derecha larga, sácala derecha larga, sácala larga, sácala, esto es, coño, esto es, vámonos, tranquilo, venga, tócale, 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 eso, eso, vámonos, venga, tócale, eso es, muy bien, vámonos, contraataca, venga, recuadra y abraza, recuadra y agárrate, agárrate, vámonos, vámonos, que parece que estás harta de joe hoy, canijo, estás atraso hoy, venga, venga, vámonos, ahí, ahí, después de pegar la bomba, arriba, coño, vámonos, venga, tócale, 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 cuando toque con la izquierda de lleno, saca la derecha, ahí, esto es, vámonos otra vez, venga, tócale, 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 tírales, y esto es, vámonos otra vez, vámonos, otra vez lo mismo, ahí, recuadra, venga, quince segundos, quince, venga, quince, vámonos, eso es, vámonos, ahí, vámonos, venga, cho, cho, ahí está, hay que. GIORSE Z simpleếtORA Hay que recoger las manitas por arriba y no atacar de frente, hay que cejarse un poquito, eh, y después de pegar las dos manos arriba, eh, porque esto es un descuido de nada, un poracito de nada y sangra mucho y la sangre es muy escandalosa, parece que hemos matado un borrico y una mijita que tiene ahí nada más, ¿vale? Venga, a ver, estos son cinco pavitos que ha perdido de sangre, venga campeón, vámonos, venga, vámonos, ¿veis? Vale ya, vamos a ver, vamos a ver si esto llega de una vez por todas, que el estrenamiento del boceo es el mejor antiestrés que existe en el mundo, no hay otro, porque aquí entra un tío violento, violentísimo, por decirte que se haya peleado con la mujer o que haya tenido un problema grave, cuando llevas aquí cinco minutos estrenando se ha olvidado todo y cuando lleva media hora no se acuerda y cuando lleva una hora si me ha dicho algo voy a llegar el bigote, que yo, ¿qué pasa? Que estos los otros, bum bum, cachondeo, que nos vamos de puta, que pito, que flauta y el tío sale nuevo y a la vista está, que ahí está el caca, cada vez mejor boceador y mejor persona, un ciento cincuenta por cien de cuando entró, era el cabrón número uno. Ello, más o menos, lo ha pasado más o menos como a mí, el tiempo que debían de ver estar en el colegio, ha estado golpeando, entre comillas, pues esa es la cosa, de que no coge la educación que se coge en el colegio, ni el saber que se coge en el colegio, al revés, al revés lo que aprende es la calle, lo más fácil, lo más fácil se aprende muy pronto, ¿sabes? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Qué más este, la verdad? No, es que son, tú sabes que estos duros, estos duros y muy ingratos, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te hartas de estrenar y después te viene un golpe de mala suerte, sea un novato, sea un campeón, te viene un golpe de mala suerte, vas al suelo y has perdido todo, ¿eh? Esto es como el que juega la G3, tiene que ser muy inteligente, ¿eh? Lo alto del ring, estudiar al contrario, te aparte muy bien y que te acompañe la suerte, porque es que si no, yo te digo, esto es como la vida en la calle, vas bien, la llevas bien encaminada, viene un guaso, te metes la pata y lo pierdes todo. Lo pierdes todo, lo pierdes todo, ¿eh? Pues eso es así, eso es, esto es tan ingrato como la calle y esperemos que alguna vez te acompañe la suerte y yo tener suerte de verte que te ha acompañado, ¿eh? Esperemos que, y la vida, ¿cómo te va? Ahí estamos tirando, Antonio, ahora estamos mejor, mejor. Está mejor, ¿no? Nos va a centrar ahí todos, estoy estudiando, con la pariente, me va bien. Pues eso es lo suyo, ¿eh? Tu entrenamiento, tu estudio, porque hoy como no estudias, no haces nada. Y si eres fuerte de que eres un campeón y sigues estudiando, pues la vida te va a sonreír, y de la otra forma, tú sabes que no, ¿no? Que te vas a ver negro por todos sitios, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, vamos a entrenar todos los días y ahora vienen los campeonatos, a ver si lo ganamos y nos hacemos profesionales, ¿eh? Porque algún día tiene que tener recompensa, ¿no? Porque esto hay que mamarla, hay que mamarla todos los días. O no lo ves. Sí, 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 sí. Y después subes al ring y ya te digo, un descuido, se acaba todo. Toma, mamá. Toma tus pedazos de ternos y ternos. Miro, aquí todo el mundo pasa por ahí, ¿eh? Sí, en el patio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? Ah, bro, no, no. Este de la mañana. Vamos a probarle ese. Toma, menos. Después tenemos tiempo. Después va el descanso, ¿eh? No me voy a decir, pero no me ha hecho nadie. ¿Este cuál es? ¿En el segundo? Un poquito más, menos. No, 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 no. No, un patata, tío. No, un patata, tío. No, un patata. No, un patata, tío. No, un patata. Cuando se ha sacado mano, se la ha comido ese mar. Pero se ha apuntado más que él. Él la ha metido en el primer asalto. En el segundo, el otro le ha metido más mano. Y en el tercero le ha metido mano. El otro. ¿No le ha metido más mano? No, no le ha metido mano. Lo ha metido, no le ha metido mano. ¿Qué sabe? Pero tú sabes, mi doctor. Pero lo sabe, pero lo ha sacado. Para la próxima sacamos y le echamos la cara al próximo. ¡Vamos! Está lo mismo. Se acabó. Venga, hermano. Hay que tener mucho valor. Porque hay grandes voceadores aquí que tienen miedos técnicos. Que aquí lo hacen divino. Y vocean con el que tenga que vocear. De tú a tú. Sea campeón o lo sea. Pero después se sube a un ring de verdad. Porque esto es de verdad. Lo que pasa es el ring. Lo que pasa es que le falta al público. Pero cuando ellos suben a un ring y ven lleno de público aquello, se vienen abajo. Eso es miedo escénico. Hay muchos que tienen el miedo escénico. Muchos. Y marca. 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 Pero vale. Si voy a puntuar, todos los golpes de estos, que son los que puntúan ahí arriba. Y cuando te cubras, ya sabes, las manos por dentro de ti. Los crochets. Y no aguantas demasiado cubriéndote. Si no parece que te pegas. ¿Quién va a ganar? Los huevos y mi caca. Me acercáis de ver. Porque es el foco, los huevos y mi caca. Cualquier ничего. Es elhältnico. Lo hizo un influxo che perfecto. Él fue un voceador, pero podía ser mejor. Porque yo creo que si hace lo que tenemos previsto, puede llegar. A ser profesional puede llegar. Lo que pasa es que cuando suba al ring, lo que quiere es matar tíos deportivamente. Y él no sabe, y se lo hemos dicho mil veces, que la astucia y la cabeza es la defensa del voceador. Y si eres capaz, cuando eres pequeño, si quieres ponerse a mí, te quedas con la contraria. Si él te va por aquí, le pegas tú con esa. Que el golpe llega, vamos a posear, vamos a competir. Que es lo que hay que hacer, que el golpe llega. ¡Vamos! 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 ¡Aca! 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 Pues nada, mi prima, yo vivía con mis abuelos, mis padres se separaron, yo vivía con mis abuelos y mi tía, la madre de mi prima también estaba separada y vivía en casa de mis abuelos con mi prima también, entonces hacíamos una vida más que primo, éramos hermanos, compartíamos la cama, la habitación, eran muy allegas a mí, era más que prima, era hermana. Yo era su protector, digamos, ¿no? Pues mi prima se echó un novio que yo conocía a ese muchacho desde pequeño y había estado en correcionales y a mí pues no me gustaba la vida de ese muchacho para mi prima, pero ya mi prima se hizo mayor, empezó a salir con él y se fue a vivir con él. ¡Aca! 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 Aca! ¡Aca! 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 Otra vez. Un lado. Cuatro de corte. Vámonos. Otra vez. Vámonos. Otra vez. Uno, dos. ¡Oye! Ví que era alegre porque vivía en un mundillo de problemas. Que como le hablaron del bigote, él vino alegre. Cuando en verdad era un cabrón en la calle. Pero vino alegre. Y como vino alegre, a los primeros yo no me fiaba. Pero vi que ese chaval necesitaba que le diéramos más alegría. De la que intentaba darnos. Y Emil Tolero me ha llorado muchas veces aquí. Por la prima, por otros problemas que ha tenido. Familiares, no familiares. Y yo lo he escuchado a El Tolero. Y El Tolero para mí es un hijo. Y mientras no se demuestre lo contrario, para mí. El Tolero es un personaje y un hijo para mí. Y yo estoy muy orgulloso de decirlo. Porque yo soy capaz de dar la vida por él. Y él es capaz de dar la vida por mí. Y ahí no hay mamona de ninguna clase. Ni hay mareconeo ni hay de nada. Sino que hay una cosa sana. Y seguiré defendiendo a El Tolero mientras lleve el camino que lleve. Confío en él porque yo le dije, Antonio, yo quiero ser voceador. Y me dijo, pues aquí estoy yo para ayudarte. Entonces, cuando yo fui la primera vez a competir. Me dijo, dice, yo nunca jamás en la vida llevaré a un voceador mío a que pierda. Aunque lo engañe. Y entonces eso se me quedó grabado. Porque yo sé que es un hombre que nunca va a traicionar ninguno de los suyos. ¡Atengo ver! Hombre, venir ahí a entrenar es que se deshacen. Deshacen... Soy el que más entreno aquí, soy el que más horas me llevo aquí. Yo vengo a las cinco y me voy a las siete y media, a las ocho de la tarde, ¿no? Cuando un entrenamiento son de 40 a 45 minutos. Cuando salgo de aquí, salgo relajado porque sé que he hecho un deporte y que he hecho algo bueno. Ahora estoy bien. La verdad que estoy bien. Y tengo lo que quiero, ¿no? Tengo mi mujer, mi hija, mi familia, ¿no? Unida, estábamos todos muy, no estábamos unidos, estábamos cada uno por un lado, ¿no? ¿De qué pasó esto? Y eso es lo que más me importa ahora mismo en esta vida. Estamos la unión, la familia. Día por día te puedo asegurar que es uno de los tíos más cariñosos que han entrado aquí en Rochelambé en muchos años. Tiene sus defectos, pero veo que se ha hecho un buen trabajo con él. No, 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 no. Vamos a ver, el método mío es motivar a los chavales, ¿eh? Primero. Después ponerme a la altura de ellos. Porque hay chavales de 15 años, de 14, y más jovencitos y más mayores. Entonces me tengo que poner a la altura de ellos. Jugar con el niño, ¿eh? Bromear con el del medio y ser más serio con el mayor. O sea, de que yo me parece, y demostrado está, de que yo entro en el terreno de todo el que entra aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago de esto? Una familia agradable, sin hartos ni bajos, que somos todos iguales. Que yo juego con uno, juego con una, bromeo con uno, bromeo con una, ¿eh? Y si tengo que ser una niñera, hago, ¿eh? Y ese es un método que yo tengo y al que vaya a competir el máximo posible. Para que cuando salga un RIS se hagan preparado y sepan que viene de la escuela nuestra. ¿eh? Del Club Boceo Sevillano. ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos el cuerpo al cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Due la mano por arriba! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pues yo entré en una depresión muy grande, porque yo era en los famosos años de la Expo, que hubo gente que ganaron muchísimo dinero y hay otra gente que lo dejaron con el culo afuera. ¿Por qué? Porque eran empresas de los amigos de los amigos que hicieron el agosto ellos, aprovechándose de los que en verdad teníamos ganas y necesidad de trabajar cuando se veía la bola muy grande, muy grande, muy grande de dinero, suspensión de pagos y los desgraciaditos como muchos. Y yo, caímos ahí. Por caí en una depresión, fui al médico y me dio el médico que tenía que ir al psicólogo tal y cual. El psicólogo me iba en pastillas y hay un refrán mío, que es muy mío, que hace muchos años que lo digo, que es la mejor paja la que se hace uno. Entonces dije yo, ¿qué coño hago aquí en el psicólogo, que me va a estar de pastillas y me va a volver loco? Pues no, yo solo. Y todos los días me iba al Parque María Luisa, con un bollo, me echaba de comer, y me hijitaba a los pájaros y a los palomos, y yo iba pensando, iba pensando, y yo me veía allí relajado, relajado. Y al año lo vi muy claro. Al año por ahí lo vi muy claro. Vámonos, tena, venga, vámonos. Vámonos, compadre, vámonos. ¡Vámonos, compadre! Que yo iba para arriba, que yo estaba contento, que ya no tenía yo las cosas raras, ni el no dormir por las noches, que yo ya lo tenía. Pero como empezaron a entrar mis chavales, que el que no era tironero, le pegaba al porro, y el que no al porro, a la coca, y el que no a la coca, pues, asaltaba tiendas por ahí. Entonces yo vi, digo, coño, si yo con mi depresión no voy a ayudar a esta gente, no hago nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me tengo que hacer fuerte para ayudarlos a ellos. Me parece a mí que los consejos que les daba a los niños, como él los apoyaba y como él les hablaba, por el tiempo que estaba con esos niños, parece que como si sus problemas, los nuestros, se le quitaban un poco, no estaban tan machacando, aparte de que él ha ayudado a los muchachos, los muchachos también los han ayudado a él. La vida es así, la vida hay que pelear lo mismo que pelear aquí, y hay que tirar porque si tiene un mal por aquí te va a venir otro bien por el otro sitio. No hay derrota en el corazón del que lucha. Te digo yo que esto es una carrera que he aprendido, que he aprendido yo aquí, que estoy muy orgulloso de saber lo que es en el mundillo este y que estoy muy orgulloso de tener la gente que tengo y trabajar con el equipo que trabajo, porque esto es un equipo todo. Vengo aquí, desconecto, hablo con los compañeros, los amigos y me encuentro a gusto y cuando salgo de aquí salgo relajado porque sé que he hecho un deporte y que he hecho algo bueno. Es como el que dice que es de la calle también, que es como si fuera nuestra raza, ¿me entiendes? Estamos aquí todos como una familia, esto es una piña, una piña. Aquí cuando entra es como si hubiera un cartel de una punta de gimnasio a la otra, a la otra que ponga respeto. Pero no lo hay, ¿sabes? Pero se siente un respeto de la hostia, tío. Un respeto hacia tus rivales, hacia tus compañeros, hacia tu entrenador. Un respeto que no lo he encontrado yo por lo menos en ningún sitio. Tengo las manos, ¿eh? Fuera de la esquina, Antonio. Si no entreno a la gente, pues no sé qué tendría que buscar. Me gusta. Y relacionarme con ellos y meterme con ellos y ganar con ellos. Ahí, te desplazas, ¿eh? Te desplazas, Cecilia. Yo estoy bien. Y como estoy bien, pues quiero que los que estén allí conmigo o que estén también bien. Y eso yo creo que es lo que tenemos... Es el... El duende ese, obvio, es el bonito de aquello. Levanta el pie del suelo, negro. Eso, y vamos. Susana, ¿consciente este acto de que os trae matrimonio con Marco? Por el poder que me otorga la ley, yo os declaro marido y mujer. Susana de San Lóvido. ¡Vamos! ¡Vamos, Susana! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaré aquí hasta que me muera. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.